En uso de la palabra, el diputado Fernando Iglesias. Gracias, Presidente. Habló de incertidumbre el Jefe de Gabinete cuando empezó, la incertidumbre que reina en el mundo. Ojalá tuviéramos en Argentina alguna incertidumbre, lo que tenemos acá es certidumbre. Certidumbre de los que venían a arreglarlo todo, no arreglaron nada, certidumbre de que empeoraron todo, certidumbre de que está todo mal pero va a estar todo peor mientras sigan gobernando, y certidumbre de que nos van a dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno. Ojalá tuviéramos incertidumbre. Y me había ilusionado con que, siendo un hombre de la casa y veniendo rápido, íbamos a tener un informe, un informe en el cual el Jefe de Gabinete informa a los representantes del pueblo. En ese informe, no en las respuestas porque después tuvo que contestar, pero en ese informe faltaron algunas palabras, espero no equivocarme en ninguna, inflación, inseguridad, rosario, narco, lelic, bonos, fondo de garantía jubilatorio, Rusia, Ucrania. Ni una de estas palabras en todo el informe del Jefe de Gabinete. Una falta de respeto. Y arrancó con el habitual, Apero Macri. Primera pregunta. ¿Nos van a dejar una sola de las variables de las que llamaron tierra arrasada en 2019? ¿Nos van a dejar equilibrio fiscal? ¿Nos van a dejar superávit comercial con la soja 350? ¿Nos van a dejar superávit energético? ¿Nos van a dejar 12.000 millones de dólares de reservas líquidas en el Banco Central? ¿Nos van a dejar tarifas que cubran el costo de la energía y un cambio competitivo y no este que es igual al de la convertibilidad o cercano al de la convertibilidad con un cepo y una brecha cambiaria del 100%? ¿Una sola nos van a dejar? Primera pregunta. Segunda, Apero el FMI. Yo hice la cuenta de la plata que ingresó, según el Banco Central, desde 2019 de diciembre hasta ahora. Y la plata que salió en los pagos. A mí me da positivo. A mí me da que según el Banco Central, el FMI, el ogro, puso más dólares en la economía argentina, en las cuentas argentinas, de las que se llevó. Si me equivoco me lo hace notar porque son las estadísticas que están en su informe. Y ahora están entrando 5.000 millones de dólares más. Nos ha hablado de la epopeya universitaria, de las universidades del conurbano, como la gran epopeya educativa universitaria. Y nos ha hablado del gasto. Un criterio capitalista, me permito señalar. Pensar que todo se soluciona poniendo plata. A mí me gustaría ver los resultados de este aumento de los presupuestos, porque está claro que gastan más, está claro que subieron los impuestos, y está claro que acá se financia sobre todo con el IVA de la Polenta. Me parece bien si es para Educación y Ciencia y Tecnología. Pero, ¿cuáles son los resultados? Y para Educación. ¿Cuántos chicos terminan el secundario, señor Jefe de Gabinete? ¿Cuántos de los estudiantes universitarios de las universidades públicas argentinas vienen de la secundaria pública y cuántos de la privada? ¿Cuántos son los graduados por habitantes de la República Argentina, nacional y popular? ¿Cuántos, por ejemplo, en el pinochetista y neoliberal República de Chile? Los resultados. Nos ha hablado también de la gloriosa cotización de YPF en Wall Street. Lindo parámetro, interesante. ¿Cuánto valía YPF cuando la kirchnerizaron? Perdón, la argentinizaron. ¿Se acuerda de los expertos en mercados regulados? ¿Se acuerda de Eskenazi, el banquero de Santa Cruz, que se quedó con el 15% con las ganancias obtenidas por la compra? Ahora, ¿se acuerda de quién era el abogado de Repsol? Porque era su presidente, señor Jefe de Gabinete. Alberto Fernández, abogado de Repsol. Eskenazi, el banquero de Santa Cruz. Me parece que cuando hablan de los amigos de las empresas y las corporaciones deberían mirarse un poquitito al espejo. Pero me interesaría saber cuánto valía YPF cuando la kirchnerizaron y cuánto vale ahora. ¿Cuánto valía la acción y cuánto vale ahora? ¿Y cuánto nos costaron los juicios que negoció el gran negociador Kicillof, que llega con una deuda y paga más? ¿Y cuánto nos van a costar los próximos? Porque el próximo pago sabe a quién va a ser, al señor Eskenazi, amigos de las empresas y de las corporaciones. Porque estamos en la lucha contra las corporaciones más locas del mundo. Luchamos contra las corporaciones, el ministro Esmasa, Vila, Manzano, Filiberti, la lucha contra las corporaciones más locas del mundo. La lucha contra la patria financiera más locas del mundo. Estaban emitiendo bonos que si se pagan, rinden por lo menos un 30% en dólares anual. Si se pagan y si no, se defaultean. La lucha contra la patria financiera más loca del mundo. ¿Qué nos propone, señor Jefe de Gabinete? ¿Que se defaulteen o que se pague el 30% en dólares? Nos habló de 30.000 desaparecidos, no voy a entrar en la cifra. Pero en los archivos oficiales el rol del Estado firúan muchos menos, menos de 10.000. Ustedes asumieron el 25 de mayo del año 2003. Le pregunto, supongo que habrán tenido alguna política para hacer que si solo había en los registros oficiales estatales, menos de 10.000 y la realidad era 30.000, habrán tenido una política para que todos esos desaparecidos fueran registrados y reconocidos y sus familias indemnizadas. Muy bien. Entonces le pregunto, ¿cuántos eran los desaparecidos registrados por el Estado el 25 de mayo del año 2003 y cuántos son hoy? ¿Y qué política se dio este gobierno que lleva 15 años de gobernar con mayoría en ambas cámaras para que aparezcan, para que sean registrados como corresponde? En diciembre de 2017, en este mismo lugar, un grupo de diputados le arrebató el micrófono al Presidente, que está ahí presente, o no sé si está ahora Emilio. Le arrebataron el micrófono, lo insultaron. Entraban y salían, mientras una patota infame tiraba 14 toneladas de piedra y menos mal que la policía de la Ciudad de Buenos Aires, heroicamente, con un oficial que perdió un ojo y muchos heridos, resistió, porque si no hubieran entrado y hubieran linchado a varios entre los que probablemente iba a estar yo. Realmente, ¿cree usted, señor Presidente, que la violencia política empezó el año pasado? Discursos del odio, usar las taser con Antonia, tomar tribunales y linchar a los cagadores de la Corte, escupir sobre las fotos de opositores y periodistas, ¿son discursos del odio? Cuando Néstor Kirchner en el 2008 dijo que los grupos que protestaban... Diputado, lleva dos minutos de más. Ya termino, señor Presidente, le agradezco un segundo, cierro. Cuando Néstor Kirchner dijo en 2008 que los que protestaban en el campo eran grupos de tareas de la dictadura, ¿eran discursos del odio o no? Le cierro con la última pregunta, que me parece que es importante. Usted, ustedes nos dicen que sube la producción y aumenta el PBI, mientras gobiernan los representantes de los trabajadores y el pueblo. ¿Cómo es que las estadísticas oficiales registran que cada vez hay más pobres? Si la torta se agranda y se reparte mejor, ¿cómo es que las estadísticas oficiales de su gobierno registran un aumento de pobres? Gracias, señor Jefe de Gabinete. Gracias, señor Diputado.